¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a nuestro siguiente corte informativo. Entérese cómo andan las cosas en México y el resto del mundo. Esto es México al Día. A casi un mes del asesinato de la periodista Miroslava Brech, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, reveló que ya se tienen identificados a los actores intelectual y material de este crimen. El exdirector del reclusorio norte de la Ciudad de México, Rafael Farfán, fue acusado de ejercicio ilegal del servicio público al permitir diversas actividades ilícitas al interior del penal. Será el viernes cuando se determine si se le vincula o no a proceso. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz informó que durante el primer mes del año, la venta de automóviles híbridos y eléctricos aumentó en 324%. Durante este periodo se vendieron 564 automóviles híbridos y 29 eléctricos, en su mayoría en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Puebla. En el mundo, la primera ministra de Reino Unido, Teresa May, convocó a elecciones generales anticipadas. Esto dijo para lograr la unidad, sobre todo de cara a un proceso como el Brexit. He concluido que la única forma de garantizar certeza y estabilidad en los años por venir es celebrar esta elección y buscar su apoyo a las decisiones que debo de tomar. Así que mañana haré una moción a la Casa de los Comunes para llamar a elecciones para celebrarse el 8 de junio. Y en los deportes, el Real Madrid y el Bayern Múnich se enfrentan en los cuartos de final de la Champions League. Gracias por habernos acompañado. Siga pendiente de las noticias en los siguientes cortes noticiosos. Esto fue México al Día. Lo esperamos.